Hola, hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Esta es una conmemoración, no festejo, que nos hace recordar que muchas mujeres a través de la historia han luchado porque las demás mujeres tengamos el día de hoy muchas de las cosas que ellas no tuvieron y por las que dieron hasta su vida. Hoy recordamos que, por ejemplo, en Nueva York, muchas mujeres se declararon en huelga en donde exigían mejores condiciones de trabajo, entrenamiento, mejores salarios, etc. En Estados Unidos se provoca un incendio y las encerraron. Mucha gente murió, 140 mujeres, alrededor de 140 mujeres murieron. Pero ese hecho hizo que en la legislación laboral de Estados Unidos tuvieran las mujeres acceso a cosas que no las tenían por ese evento. Después, en los siguientes años, en Rusia, primero en Alemania, en Austria, Dinamarca, en Europa. Y luego también ellas pedían el derecho a voto. Luego en Rusia hubo manifestaciones y así en muchos países. Entonces, hasta que en el año de 1945, la ONU promulga el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Este, y desde ahí hay eventos que nos ayudan a recordar el trabajo que estas mujeres hicieron. Este, pero en muchos lugares se ha seguido luchando por diferentes cosas. Hoy, en México, luchamos por detener la violencia de género, que es tan fuerte. Donde hay tantas mujeres que han sido sometidas, han sido asesinadas, por el simple hecho de ser mujer. Y en un mundo lleno de tantas mujeres, en un mundo lleno de tantas cosas desagradables, que tengamos que luchar por nuestra vida, por solo, por el simple hecho de ser mujer, es algo muy fuerte. Y en esta lucha también nos acompañan los hombres de nuestras, que forman parte de esta sociedad. Es cierto que, que muchas han ya sucumbido a este, han muerto por esta violencia, pero, seguimos en la lucha para que haya leyes que aporten la seguridad que las mujeres necesitamos para poder transitar por este país sin miedo. Y no es una guerra en contra de los hombres, es una guerra en contra de los violentos, de aquellos que no respetan la vida, o que no respetan a las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres. Las mujeres y los hombres tenemos que luchar por tener igualdad de condiciones, igualdad de derechos, y no porque seamos iguales, somos diferentes. Los hombres tienen características únicas, las mujeres tenemos características únicas, pero porque sí necesitamos tener las mismas leyes para todos, que nos ayuden a vivir en un entorno de paz. Yo creo que esta lucha no se va, no va a detenerse. Todos tenemos en casa nuevas generaciones que vienen también a luchar. Ya vienen a un entorno en donde no tienen que luchar por el derecho a dar su opinión, pero sí tienen que luchar por otras cosas en las cuales tenemos un rezago. Y pues mi deseo es que no olvidemos que el hecho de ser mujer no nos hace menos que los hombres, nos hace diferentes, nos hace diferentes, y que en esa diferencia podemos tener armonía, podemos luchar como personas amorosas, como darnos cuenta de que somos una creación maravillosa, diferentes, porque aún las mujeres, siendo mujeres, somos cada una tan diferente, físicamente, emocionalmente, reaccionamos, a veces muy parecido, pero también cada persona tiene su mezcla tan única y tan especial. Hay una gran diversidad de talentos, de capacidades que tenemos, tanto hombres como mujeres, y donde lo único que debemos buscar es llegar a tener un mundo un poco más bello, un mundo más equitativo, un mundo más amoroso. Y nuestra lucha se hace desde la trinchera en la que cada uno de nosotros nos toca vivir, nos toca estar. Esta lucha no se termina. Hoy luchamos por algo, por tener derecho a salir a la calle sin miedo, y mañana yo no sé por lo que van a estar luchando mis sobrinas, pero lo que sí sé es que hoy tenemos una generación que es más consciente de estos problemas sociales, y que estoy segura que ellos y ellas van a seguir luchando. Yo trabajo en una empresa, dirijo una empresa aquí, y en esta empresa yo agradezco que me hayan dado la oportunidad, porque la persona que me la dio no tenía ningún prejuicio de decir, pues es que es mujer. Pero también agradezco que mi equipo de trabajo se ha ido formando por la gente más capacitada para el puesto. Casualmente, y esto es una casualidad afortunada, la mayoría de las personas que trabajan en mi equipo son mujeres, pero también tengo hombres. Las mujeres hacen un trabajo excepcional en lo que les corresponde. Los hombres también, desde su trinchera, hacen un trabajo excepcional. Recientemente, hice una contratación para un área donde siempre habíamos tenido hombres. Bueno, sí había habido una mujer de carácter más fuerte, pero después de ella solamente habíamos tenido hombres y habíamos batallado muchísimo. Una rotación, no daban el kilo, no, simplemente no se daba alguien para ese departamento, pero siempre había alguien que los estaba apoyando. Y cada vez que se iba uno y decía, ¿por qué no tomas este puesto? Yo te voy a ayudar. Y la respuesta siempre era, no, contrata a alguien más. No, contrata a alguien más. Yo no me siento capacitada. Este año pasó otra vez lo mismo, contratábamos y siempre volvíamos, ¿no? Pero este año pasó algo muy grato y volví a tener esa misma plática que he tenido antes, que había tenido antes, años antes y cada que se daba la oportunidad. Y le dije, yo no, este es el mundo en el que estamos y hay que tomar los retos. Nuevamente te digo, toma el puesto, te vamos a apoyar, vas a tener apoyo así, aquí y acá. Si necesitas capacitación, adelante. Si necesitas esto, adelante. Y para mi sorpresa, grata sorpresa, en esta ocasión me dijo, tomo el reto. Y las cosas van funcionando bien. Lo digo porque yo no creo ser una mujer que contrata mujeres solo porque son mujeres. Pero que contrato a las personas adecuadas y casualmente muchas de ellas son mujeres. Entonces, busquemos siempre dar a las mujeres la oportunidad, si está en nuestras manos, de hacer algo diferente, de capacitarlas, de que puedan ser, darse cuenta que su labor es muy importante. Y la generación que viene, bienvenidas a esta lucha que no se acaba. Y gracias a Dios por esas mujeres que lucharon antes que nosotros y que hoy nos han dado los derechos que tenemos. No estaríamos aquí, muchas de nosotros, si ellas no hubieran luchado. Hoy, tenemos muchos derechos, tenemos voz, tenemos derecho a hablar, tenemos derecho a opinar. Y tenemos derecho a muchas cosas que anteriormente no podíamos tener acceso a. Gracias a Dios por esas mujeres, pero hay que seguir luchando por los derechos de todos. Que ningún derecho aplaste a otros. Hombres y mujeres juntos podemos hacer de este un mundo mejor, si es posible. Feliz Día Internacional de la Mujer y hay que seguir luchando.